¿Qué hora es? Una vez que tengo... ¡Ay Dios! Grabarán, no, esto es la carchuga por ahí. Vale. ¡Aquí te va a quedar bien! ¡Muy a vos! 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 Si te la tiraste bien tú! ¡Muy a vos! ¡Muy a vos! me encanta ¡Oh! ¡Muy duro! ¡Ah! ¡Me saqué! ¡Me saqué! ¡No! ¡Me saqué! ¡Eh! ¡Venga! ¡No! ¡Uh! ¡5 a 2! ¡Ya has dicho! ¡Y!